Estamos buscando garantizar a todo el pueblo de México la tranquilidad, la paz. Y esto se logra con justicia social. La paz es fruto de la justicia. Eso se ofrece, eso se va a seguir garantizando. Que no haya aumentos de impuestos. Esto ayuda mucho. ¿Qué pasó en el sexenio anterior? Hubo una reforma fiscal, aumentaron los impuestos. Ahora no. No va a haber aumentos de impuestos ni van a haber impuestos nuevos. Seis. No aumentar los precios de los combustibles. Ya no. Van a haber gasolinazos. Al contrario, ahorita la gasolina está más barata que antes. Y lo mismo el diésel. Y no va a aumentar la luz en términos reales. Ni el gas. Eso ayuda a todos. Ocho. Están bajando las tasas de interés. Cuando llegamos, estaban casi a 8% la tasa del Banco de México. Cuando llegamos al gobierno. Ha habido una disminución de 2%. Está en 6%. Fíjense que tengo la duda. Si cuando llegamos estaba en 7.5% o en 8%. De lo que no tengo duda es que ha bajado y que está en 6%. La tasa de interés del Banco de México que es la que sirve para regular las tasas de interés que utilizan los bancos para otorgar los créditos.